Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo, capitanes, en la legión extranjera, nada más y nada menos, un hombre que ya es leyenda, el zorro. ¡Zorra! ¡Zorra! En la otra esquina, señoras y señores, vaya que está preocupado el zorro porque ni toda tu maldad te va a alcanzar para ganarle a este grande. Relájate, aquí está Show One Man, el ex-bar. Y todos se van contra todos, exactamente. Podemos observar cómo Show One Man sufre el castigo de Ken Suzuki, el águila imperial. Y por su parte, mi opinado, quiero decir, el oriental en contra del estilo. Raro verlo, ¿eh? Raro verlo en la ruda. Así que, en esta batalla donde lo que más está lloviendo es candela. ¡Ah, vaya manera de lastimarle el cuello y luego patearle el rostro de parte del oriental sobre Charlie Manson! ¿A dónde va a quedar? ¡Ex-Bag! ¡Caigamos en oración! Bueno, pues mira Ken Suzuki, Ken Suzuki, Ken Suzuki, que no hace fiereza. Perdóname, ¿eh? Sí, dime. Venga, mañana. ¡Cachetadas! ¡Qué raquetazos oriental! Que no está disfrutando lo que le sigue de disfrutando esta batalla. Porque está en retribución y porque además está castigando a uno de sus peores enemigos, el elegido. El oriental. ¡Y ahora se quitan! ¡Volmillada de Charlie Manson! ¡Y hace que venga la reacción de los técnicos! ¡Volmillada de Charlie Manson! Bueno, pues mira, nada más aparece el elegido. Ahora sí, ahora sí, Arturo, bueno, los técnicos ya sacando la casa, sacando el coraje. Aquí mira nada más, el zorro va para atrás, va reculando. Y no le queda otra. Porque Spak tiene todo, tiene todo, tiene todo y además el carisma y el aplauso del respetable. Ahora sigue corriendo el zorro. Spak le dice, mira nada más, el hijo del tirate. ¡Aparece para decirle! ¡Detente! ¡Detente, Metiche, Metiche! Mira nada más, aquí estamos viendo al elegido. Le dice, espérame, te voy a reportar. ¡Ay, tú cuánto miedo! ¡Cuánto miedo! ¡Lero Leger, cálmate! ¡Cálmate! ¡Hijo del tirante! Es un reporte que le puede costar castigo por parte de la comisión. Así de sencillo. No se vayan a equivocar y le vayan a dar... Se lanza entonces Oriental sobre Spak. Lo sorprende, así es el capitán. Tengan cuidado. El tirante se observa, este es Oriental, el más rápido de Anesa. Ahora elegido, pide que le apoyen a él. Sí, mira, porque si no nadie lo apoya. ¿No lo apoya la gente? Hay gente que lo apoya. No, pero él tiene que pedir que lo apoyen. Es una manera. Mira, mira nada más la distracción. Mira, ahí llega quien por atrás, vean, vean. ¡Ay, la ley! ¡Son dos contra uno! ¡Son dos contra uno! ¡No, no, no! ¡Son tres contra tres! ¡No, no! Pero aquí, en esta ocasión, son dos contra uno. Es lo único que yo miro. ¿Eh? ¿Qué miras que así miro? ¿Qué miras por la ventana? ¡Vámonos, qué patagón del zorro! ¡Qué buena pasada! ¡Venga, mañana! ¡Ah! Te ayudó a que su Suzuki, pero lo recibe el elegido. ¡Elejido, elegido aparece con este tonelaje que tiene! Le cae con la plancha y ahora puede ser ya el regreso en forma definitiva. O sea, se viene el elegido y eso lo aprovecha. Ahora la situación es completamente diferente. Falla el golpe de derecha. ¡Ah! El elegido, pero lo tiene a modo, lo tiene a modo. ¡Ah! Que se siente en el barco, se siente que castigue, que castigue el elegido. Y mira, que a Guadalupe le gana la risa, ¿eh? ¿Sí vino? Sí. Saludos a Lupita, entonces. Jesús, ahí tenemos a elegido. Mostrando su capacidad acrobática resistente. Aquí tienen ustedes, como con todo, con todo se lanza Oriental. Y ahora no lo mese al arruro niño, no. Lo acomoda para este castigo. Casi lo desluca y ahora sí lo logra. Patada del deseo. Mira la mirada, mira. Pero ¿saben qué? Charly Manso, mira nada más. Charly Manso, luchadorazo. Mira nada más. No pierda usted detalle. Vea nada más este movimiento aquí de Charly Manso. Vea nada más la forma de acá. Lo madruga. Lo madruga pegó primero en esta ocasión. Ahí está el oriental, oriental no. Le repite la dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Pero ¡ah! Del quinto. Pero ¿qué? Del quinto lo bajas. Ya no hay. Ya no hay respeto. Pero mira, nada más es aguerrido Charly Manso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco y ¡save! ¡Qué regreso! ¡Qué regreso de Charly Manso! Exactamente así como dice de su playera. El regreso, el regreso. El regreso de este Charly Manso. La velocidad. Y lo clava, lo clava con estas tijeras espectaculares. Y ahora nada más. Es el momento ya de festejar. Venga Charly, venga. ¡Ah! ¡Qué tope! ¡Qué tope! ¡Bien! Nunca lo esperaba el oriental. ¡Buenos movimientos! Ahora sí decía zorro. Decía zorra. A ver. Mira nada más. Le da. Le da. Le da los trascos. A Spock. Arturo. Mira cómo lo deja. Con lo mismo. Fíjate que qué buena plaza este tique. No nos habíamos dado color de eso. ¡Arturo! ¡Arturo! Tardo o temprano. Mira. ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar a la planta al elegido. A todo pide porra. Para todo pide. Para todo está animado. Eso. Para animar a este 15 años, etcétera. Un bonito detalle. Una bonita fiesta. Pero aquí se viene a luchar. ¡Ay! El japonés. Kenzo Suzuki. ¡Ajá! ¡Ajá! El rostro, ¿eh? Sí, bien. Si los ofendí, discúlpenme. Se la sacó de la chistera, ¿eh? Buen movimiento. ¿De qué se sucede? Oye, con mi bilirubina me siento del mismo color que Kenzo. Que sube la bilirubina. Timón. ¿Y qué tal tu medicina? Todas. Parezco parro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de llevárselo! De azotarlo, destrozarlo. Y le van a dar el relevo o solo están festejando. No ha podido, no ha podido. Y eso ha hecho que se enardezca el señor X-Pac. No ha podido enfrentar al zorro. Pero tarde que temprano lo toma. Y lo matea en el cerebelo. Sí, sí, sí. Ahora X-Pac se le presenta la gran oportunidad. Es momento en el que vayan pensando ya en la rendición. Ya esta lucha ya no puede crecer más. Si se hace ñeca con el peligro de los técnicos. Que bien buena. Buen recurso de X-Pac. Lo tiene, lo tiene ahí a modo. Vean nada más lo que va a preparar. X-Pac es temerario, es temerario. Arriba de la tercera cuerda con Mortal. Con Mortal se va con todo. Se da, se da, se da. A traición ese golpe. Y ahora quién va a buscar. Pero el elegido inteligentemente aparece. También a traición. ¿Sabes qué? Se están afuera del acuerdo. Y los luchadores técnicos se supone. Pero quedó en el C. Pero lo hizo sin intención. No llevó intención en su conciencia. Exactamente. Bueno, saludos a Monterrey. De donde es oriundo el elegido. Ah, caray. Ah, caray. Más caray. Y re super recontra caray. Pero terrible, ¿eh? Y vamos a esperar. Y liche uno, y liche dos, y liche inoriental. ¡Vámonos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita Rambert 6! Y va por más. Cuidado, cuidado. Se le levanta el elegido. Y le provoca un golpe nada más. Muchos lo consideran faul. Pero muchos no, muchos no. Ahí está. Es como un recurso, ¿eh? Le pegó en las piernas. Pero ¿sabes quién detiene? ¿Quién se sufre? ¿Quién lo detiene? ¿Qué estamos viendo? Sí. A la rodilla, a la rodilla. Charlie Mando. A la rodilla, a la rodilla. Ahí, ¿qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Es en aire. ¿Por qué? ¡Un extintor! ¡Un extintor! ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Tú se lo fuiste a dar! Esto es totalmente ilegal. Muestra la gran incapacidad del zorro. Lanza venero a los ojos. Es la única manera de que puede ganar. Esta zorra, un día al igual que muchos, va a tener que pagar estas cuentas pendientes. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Y el poderoso Atlante! Que gana de forma ilegal, no el Atlante, los rudos. Mire, mire, usted que nos sigue en casita, no le voy a decir a usted, y qué barbaridad, qué cosa sucede con el apagón. Pero bueno, va al vestidor, pero ha vuelto la greca, entonces no está tan mal. Vio la manera de llegar al vestidor.